¡Hola belleza tropical de verano! Tienes 3 segundos para darle like a este video y te muestro lo más tierno que verás hoy. ¡Hey hey bellezas tropicales! Aquí estamos una vez más con una nueva guía para el canal esta vez con Shrek in the Barrels y todos sus niveles en un solo video. Lo primero que voy a hacer es equiparme este traje. ¿Por qué? Porque es totalmente gratis y me hace ver súper, súper chula. Otra cosa importante que explicar tenemos un teletransportador que nos avisa cuántos niveles existen. En total son 16 niveles. No se pueden teletransportar hasta no haberse los pasados pero no se preocupen porque en este video vamos a explicar todos los niveles de principio a fin y aparte explicar las novedades. También podemos craftear y crear armas o tener armas especiales de evento como la que yo tengo actualmente equipada pero eso se los explico después. Vamos con lo que sería el primer nivel que muchos tenían dudas de buscar el código del primer nivel porque anteriormente se encontraba en esta zona pero ¿qué pasa? El código lo han eliminado. Así que síganle el camino que estoy tomando yo porque no hay código. Simplemente está en la puerta de la salida que los voy a guiar a continuación en este video. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Gracias. 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 ¿Qué tenemos que hacer aquí en este nivel? ¿Qué tenemos que hacer aquí en este nivel? Chicos, tenemos que ir a una casa a la casa que se encuentra aquí al frente porque detrás tenemos una llave. Cámara rápida, por favor. ¡Uf! Me cansé. Tomo la llave y ahora lo que voy a hacer es intentar abrir las casas. Vamos a abrir todas las casas hasta que una nos teletransporte al nivel final. Esto es random, así que calma. Solo buscar y paciencia. Esta no es. Cámara rápida. A ver, veamos si esta es la casa. No es. Veamos. Esta es la casa. Nos hemos teletransportado. ¡Buena! Vamos ahora a lo que sería el nivel 3, rápidamente. En este nivel hay que tener un poco de cuidado de no perderse, pero el secreto es siempre, siempre ir a la derecha. Vamos a pegarnos a la derecha pueden seguir el camino que estoy tomando yo. Hay que caminar bastante, así que voy a poner cámara rápida. Bien. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uh, cuidado con el payaso! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, aquí ya hemos llegado Pero les voy a mostrar por acá para que vean el tobogán Fíjense, así de bastante fácil Hemos llegado a la esquina del tobogán Vamos a bajar y a teletransportarnos Al siguiente nivel Ahora sí, estamos en lo que sería el nivel 5 La isla ¿Vale? Básicamente lo que tenemos que hacer es caminar hasta el fondo del mapa Para pillar una cueva que nos va a teletransportar Síganme Uff, me he cansado de tanto caminar Ahora sí, teletransportémonos Y vayamos a lo que sería el nivel 6 Let's go Aquí básicamente lo que tenemos que hacer es ir en línea recta Y pasar por la única El único elevador posible que haya La única salida Así que let's go Cámara rápida Ok, hemos llegado al elevador Vamos a teletransportarnos Y vamos a ver lo que sería el nivel 7 En el nivel 7 lo que tenemos que hacer es encontrar un código Que va a estar en varias computadoras Son un total de 8 números Para abrir esta puerta que ven acá Vamos a poner cámara rápida Y cuidado con el Shrek que avisa que sale en esta sala ¿De acuerdo? Vamos a poner acá en esta sala Una vez que tengamos el código tenemos que colocarlo acá El código en este caso es 83398264 Let's go Eso va a abrir la puerta y vamos a poder continuar avanzando para ir a lo que sería el siguiente nivel Let's go Estamos ahora en lo que sería el nivel 8 El nivel 8 es un poco random Vamos a intentar abrir aquí el elevador Va a pasar que vamos a tocar cualquier número del elevador Y puede ser que nos lleve al siguiente nivel o nos equivoquemos y nos ataque Esto es al azar Hay que intentarlo una y otra vez en el mismo servidor Hasta que topemos con el piso correcto que nos va a teletransportar al siguiente nivel En este caso me he equivocado F Aquí estamos de nuevo, vamos a volver a intentar Vamos a ver si ahora sí le atino Número 5 Parecía ser que sí Sí, hemos llegado, nos hemos teletransportado al siguiente nivel Estamos ya en lo que sería el nivel número 9 Vale, básicamente en el nivel número 9 que es el nivel de las puertas Tenemos que ir abriendo puertas hasta que una nos dé y nos dé teletransporte al siguiente nivel Bastante simple Vamos a ver si la pillo rápido Ok, la he pillado rápido, qué suerte Y así vamos a ser teletransportados al nivel 10 El nivel Fon Cuidados con los partyboard porque son bastante molestosos Tenemos un tiempo limitado para buscar 6 regalos y colocarlos en la entrada donde empieza la partida Así que let's go, cámara rápida Vamos a ver si el nivel de las puertas Ok, aquí ya he colocado 4, me faltan 2 Vale, perfecto, una vez colocados todos los obsequios Vamos a ser teletransportados y llegar rápidamente a lo que sería el nivel 11 Aquí lo que tenemos que hacer es mover unas válvulas para que suba la presión y los teletransporte al fondo de bikini Exactamente eso es lo que hay que hacer Vamos a ser teletransportados al fondo de bikini Les voy a mostrar dónde están todas las válvulas Así que sin más, vamos a darle lo que sería cámara rápida ¡Gracias! 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 Y ahora sí, vamos a ser teletransportados al fondo de bikini ¡Let's go! Ahora estamos en lo que sería el nivel 2 Aquí tenemos que enfrentarnos un poco con el Bob Esponja molestoso A veces tardan en aparecer, vamos a ver si aparece Esta Ok, vale, básicamente lo que tenemos que hacer es prepararle una cangre worker No puedo hacerle daño, así que nada, me tengo aquí a esconderme Importante cerrar esta puerta para que no nos atrape Y posterior a cerrar esta puerta, poner aquí una barrera para que tampoco entre Si no, va a entrar y van a perder la partida, ¿de acuerdo? Vamos a tomar aquí todos los ingredientes rápidamente Y vamos a poner a cocinar lo que sería la cangre burger Porque es el objetivo de este nivel Vamos a tomar esta monedita Que luego les voy a explicar para qué sirve, es muy importante eso Oye, ahí está tocando la puerta Vamos a tomar aquí los ingredientes que faltan, que son la salsa Y básicamente tenemos que esperar que la carne esté lista Para poder armar la cangre burger Espera que cambie de color Todavía no cambia No puedo poner nada, ahora sí Ok, perfecto Estamos listos para el nivel 13 ¿Qué tenemos que hacer en el nivel 13? Estamos en una isla Tenemos que recoger todos los objetos que estén en la isla Para armar una balsa Bastante, bastante sencillo Así que le voy a dar cámara rápida para avanzar Una vez que tengamos todos los objetos Vamos a ponerlos acá Y ya tenemos la balsa que nos teletransporta al nivel 14 Let's go El nivel 14 es uno que han añadido recientemente Obviamente con el tema de los backrooms Tenemos que estar aquí con mucho cuidado Y hacer un poco de parkour Sin caerse, ¿de acuerdo? Porque si se caen pierden la partida Yo recomiendo que se pongan la primera persona Porque el parkour es un poco más sencillo En mi opinión, en primera persona Pero bueno, entre gustos Ustedes verán cómo les sale mejor Vamos aquí Bastante sencillo el recorrido Pero un poco complicado en algunas zonas los saltos Tengan mucho cuidado de no caerse Vamos a pasar por aquí Saltar Seguimos adelante Y aquí, si se llegan a caer Podemos hacer un poco de parkour asá Para poder subir Asá Y seguimos avanzando Bastante, bastante Bien sencillo Este salto es peligroso Tengan cuidado Aquí está, vale Tomen impulso siempre Y saltamos Y ya tenemos lo que sería este nivel pasado Let's go Vámonos con los últimos dos niveles Nivel 15 Corre por tu vida Literal Vamos a correr De este Shrek Y ser bastante cuidadosos Vuelvo a recomendar Ponerse la primera persona Así que vamos aquí Con mucho cuidado Vamos a evadir Todos los obstáculos posibles Para no tropezarnos Y perder la partida Aprovecharé Y tomar una que otra monedita Aunque suena con delay Le tomo Y salto Y vamos avanzando Ideal 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 Siempre jugar esta parte En primera persona Porque pueden ver mejor Los obstáculos Y evadirlo mejor también Detrás de nosotros Está el Shrek Así que no me puedo girar Vamos con cuidado Tenemos que ir Hasta donde aparezca Una puerta Que dice salida Obviamente Guau Que recorrido tan largo Aquí está la puerta Chicos Vamos a teletransportarnos Al nivel 16 Let's go Y último nivel Cuidado aquí con nuestro amigo Que se asoma Le gusta vernos ¿Qué tenemos que hacer En este nivel? Miren la ventana Nos están vigilando De todos lados Vamos a buscar aquí En los cajones Hasta pillar una llave Puede estar en este cajón O en otro Afortunadamente Me tocó en el primero Luego vamos a bajar Y ir donde está Aquella puerta al fondo Vamos a equiparnos La llave Y vamos a abrir Acá ¿Para qué? Para salir del nivel Bastante sencillo Este nivel La verdad Abrimos No hay nadie Y seguimos avanzando Fíjense que aquí aparece Alguien pero no nos hace nada Se los voy a mostrar Miren Ahí viene Pero si se acerca No nos hace nada ¿Vieron? Solo para asustarnos Pero no nos hace daño Vamos ahora sí A lo que sería avanzar Y así hemos logrado Pasarnos los 16 niveles De Shrek in the Baron Chicos GG Ahora voy a hablar Un poco de lo que serían Las monedas Tenemos estos objetos Que se pueden comprar Con Robux Son armamentos Y cosas para hacer La partida mucho más simple Y también pudimos Craftear armas Pero hay una tercera opción Para obtener armas Y esta es con monedas Que encontremos en el juego Podemos comprar Todos estos objetos Y aprovechen Porque ahorita está habilitado Una opción De si canjeamos Con la palabra Monkey Nos van a regalar 100 moneditas Así que miren Fíjense acá Estoy Y ahí está Tenemos 100 moneditas Así que aprovechen Porque es por tiempo limitado Que podemos canjear Y comprar Todos estos objetos Que querramos usar En la partida Bueno chicos Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos Un besito Chau 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 chau